hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo personalice este vaso si te gustaría ver el proceso completo te invito a que te quieres saber el vídeo y el primer paso que comienzo a hacer es aplicar el vinil este vinil ya lo compro así ya estampado lo aplico en todo lo que es alrededor del vaso una vez de que ya tengo el vinil en su lugar entonces si procedo a poderle este cortar las partes que no voy a necesitar con vinil este vaso es diferente ya que en el vaso anterior que les estaba grabando este paso no se grabó así que decidí grabárselos con otro vaso para que ustedes pudieran ver cómo es de que le doy la forma este al vaso yo me ayudo con este tape para poderle dar la formita yo le llamo como un triángulo que es la parte donde va a ir solamente glitter me ayudo con él con el tape y una vez de que ya tengo la forma que quiero entonces si procedo a cortar con y una vez de que ya terminó de cortar entonces si procedo a remover este todo lo que es el vinil que no voy a utilizar en el vaso como pueden ver ya aquí ya regresé al vaso que les estoy mostrando ya que este paso ya si se grabó hay partecitas que no a veces cuando pasamos el cúter a veces como que no cortan bien entonces aquí eso fue lo que me pasó y pero simplemente fui cortando las partes que no estaban bien cortadas y este removí completamente el vinil y este también este utensilio donde corta la parte de abajo del vinil también lo tengo en mi favorito de amazon el link recuerden que siempre está en la cajita de información y después de eso lo que hago fue lo que hice fue pintar les de el vaso las partes las partes este que iban a ir con glitter y utilizó el pegamento recuerden de artistry epoxi que también está en la cajita de información en link y también tengo este el código de descuento para que se pueden ahorrar un 10% en su compra aplicó lo que es el pegamento en toda la parte este que pinté de blanco en esta ocasión para poder aplicar lo que es el líder en el vaso una vez de que aplique el líder entonces si procedo a remover todo lo que era el tip que puse para poder este cubrir que no se me manchara el vinil lo remuevo y entonces si está listo para poderse sellar yo lo sé yo de dos hasta tres veces dependiendo el líder que esté utilizando sello muy bien para poder este proceder a poner lo que va a ser el zipper y bueno una vez de que ya esté el vaso está sellado entonces si procedo a poner lo que va a ser el zipper es un zipper real yo lo compro en hobby lo vi en hobby lo vi venden diferentes y pero y también este encuentran este que es como que de diferentes colores este fue el que a mí me gustó y por eso es el que voy a estar utilizando lo que es la parte de que cierra el zipper esa parte si la ordené en ex y el link están en la cajita de información lo que hago es medir a lo largo este del zipper que voy a estar utilizando de un solo lado y una vez de que ya tengo el tamaño adecuado entonces si procedo a cortar el otro extremo para que queden las partes iguales y una vez de que ya lo tengo del tamaño que lo necesito entonces si procedo a cortar toda la parte este que es como de tela del zipper esa parte no se utiliza así que este yo corto al ras de lo que es el zipper y una vez de que ya corté todo lo que era el exceso entonces si procedo con un encendedor a poder este pasárselo por todo lo que es el zipper esto ayuda a sellarlo y que no queden pelitos de la tela suelta porque luego después cuando apliquemos resina eso va a andar por todo el vaso entonces eso no lo queremos así que pasar un encendedor ayuda y luego procedo a aplicarlo ahora sí al vaso estoy utilizando el pegamento es 6000 que este pegamento se utiliza en muchas para hacer muchas manualidades en esta ocasión lo voy a estar utilizando para poder aplicar lo que es el zipper en el vaso primero pego lo que es la parte de enfrente una vez de que ya lo tengo en su lugar entonces si procedo a aplicar pegamento en todo lo que es la orillita entre el glitter y el vinil para poder este aplicar la parte del zipper en el vaso y y y y y hago completamente lo mismo del otro extremo que del vaso de la otra parte este que es del zipper igual aplico pegamento en todo lo que es la orillita entre el vinil y el glitter y entonces si vamos aplicando lo que es el en el zipper este pegamento seca rápido alrededor de unos 10 a 15 minutos este está completamente seco una vez de que ya seco esté completamente en el vaso entonces si remuevo lo que es la parte del zipper por ejemplo en esto en esta ocasión ocasión es como un cuchillo que es el que utiliza aquí vamos a decirlo así entonces me gusta removerlo y tapar esa área para que al momento de aplicar el resina no le caiga resina a esa área de ahí y poderle después poner lo que es la parte que removimos y este una vez de que ya completamos este paso que es taparle el área del zipper paso a ponerle resina yo a este tipo de vaso es un vaso de 30 onzas y por el tipo de diseño que tiene el zipper tiene glitter tiene vinil yo aplico 25 mililitros de resina en total y una vez que ya la resina este ya se aplicó dejo secar con 12 horas completamente para poderle poner lo que va a ser el lo de la parte de arriba que va como que ir chorreado yo estoy utilizando esta que es una pintura para telas recuerden que el link también está en la quinta información de mi amazon que está en los favoritos ok después de que ya lo aplico lo de unos golpecitos para como que caigan dejo secar completamente 12 horas para poderle poner lo que va a ser la imagen en esta ocasión es de chucky este utilice water slide este transparente ya que el líder que tiene es un glitter blanco así que es por esa razón que estoy utilizando water slide y a mí me gusta cubrir lo que es el área de abajo entre el vinil y el glitter me gusta poner unas tiritas de vinil en esta ocasión voy a poner una negra y una roja para poder cubrir toda esa área y después de aplicar ya lo que es esta parte en vinil aplicó tres capas de resina en total aplicó dos capas lijo si es necesario y luego este aplicó una tercera capa que ya sería la última capa para completar lo que es el vaso y después de aplicar lo que son las tres capas de resina entonces si está listo el vaso completamente y aplicó lo que removí del zipper al inicio del vídeo este se lo aplico y el vaso está completamente listo así les muestro el resultado final espero y este vídeo les haya gustado si es así no olviden de regalarme un like y si aún no se suscriben a mi canal los invito a que se suscriban recuerden que si quieren ser parte de los dos grupos de facebook que tengo los ninjas los encuentran en la cajita de información y si les gustaría adquirir alguno de mis productos el link de mi tienda está en la quejita de información ahora sí me despido hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!